Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola niños y niñas de sexto de primaria, soy la maestra Kazumi Mendoza. Es un gusto reencontrarme nuevamente con ustedes a través de la pantalla. Sean todos bienvenidos a la clase de educación musical. El día de hoy les presento el tema titulado Las expresiones musicales en el aviayala. ¡Vamos! Prepara tus lápices y cuadernos. ¡Comencemos! Observemos a continuación los siguientes videos. Observa detenidamente las expresiones que se pueden apreciar en cada video. Sigo cruzando ríos, santando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo un alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Soy un fruto de la tierra como el maíz y el arroz. Llevo en mí la primavera, el otoño y el calor. Desde el cielo no se ven las fronteras, ¿no, Señor? Solo el azul de un planeta que nos cuida con su amor. Soy de una tierra noble, de Abiyayala. Las siguientes imágenes que podemos observar muestran las diferentes formas de expresión. Diferentes formas de caminar, variadas formas de vestimenta, expresiones musicales de los diferentes pueblos del Abiyayala. Este es el cacohuña, que es la celebración del rejuvenecimiento de la comunidad Ciecopay en Ecuador. La celebración del rejuvenecimiento de la nacionalidad Ciecopay. Durante este programa cultural se pudo disfrutar de la música, danza, gastronomía, juegos ancestrales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y en base a la formación de nuevos líderes, se vio la necesidad de abrir las puertas e integrar a más grupos sociales para que conozcan la cosmovisión Ciecopay y sean difusores de las expresiones culturales hacia la sociedad mestiza y otras nacionalidades. El grupo que apreciamos corresponde a la pinquillada del norte de Potosí. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país. Es importante rescatar las expresiones musicales de nuestros antepasados que sobreviven al paso del tiempo. Veamos. Finalmente, observamos al grupo musical de la Amazonía Peruana en la fiesta de San Juan. Es otro tipo de expresión musical dentro de la viayala. ¿Qué te pareció todo lo que pudimos apreciar de las diferentes manifestaciones artísticas de América? Todas son expresiones culturales donde la música resalta porque es una forma de comunicación auditiva a través del cual se manifiestan emociones y vivencias del autor, sentimientos que trascienden a través del tiempo y que llegan a nosotros convirtiéndonos en receptores ya que recibimos la música o el sonido. Cuando escuchamos diferentes ritmos musicales, experimentamos sensaciones y emociones de alegría, tristeza, nostalgia o ternura que exprese el autor a través de la música. La música se expresa a través de la voz, el canto, los instrumentos musicales, el movimiento y la danza. La voz y el canto son el instrumento para desarrollar de manera espontánea la expresión y la comunicación. La práctica instrumental desarrolla destrezas motrices y capacidades auditivas. Cuando esta práctica es a nivel de conjunto instrumental, desarrolla actitudes de cooperación. En un grupo musical pueden existir esta serie de instrumentos donde las zampoñas, un pífano y también un pututu pueden ser parte de un grupo musical siendo los instrumentos melódicos. En cambio, estos instrumentos como la guitarra, la mandolina, pueden acompañar siendo instrumentos armónicos. Toda esta serie y mezcla de sonidos son los elementos propios de la música. La música cuenta con tres elementos principales, que son la melodía, la armonía y el ritmo. Como puedes observar, una zampoña en diferentes tamaños es un instrumento melódico. Generalmente, los instrumentos de viento solamente son instrumentos melódicos. Quiere decir que desarrollan una línea melódica a la vez. Voy a tocar algo muy sencillo para que ustedes puedan observar qué melodía podemos ejecutar. Esa es una línea melódica. Otra línea melódica también la podemos interpretar con esta pequeña zampoña que tiene el nombre de chuli. Si se dan cuenta, hemos tocado solo una línea, una sola melodía se ha podido escuchar. En este instrumento vamos a poder escuchar una melodía. Esa es la línea melódica que se ha escuchado. Pero ahora, este otro elemento de la música, como la armonía, se puede apreciar tocando acordes. Quiere decir, la armonía, que tocamos varias notas a la vez, como en este ejemplo. Hemos escuchado entonces el ejemplo en un instrumento como este, que puede ser melódico, tocando una línea melódica y también armónico, tocando varias notas a la vez. La guitarra que tenemos acá también es un instrumento melódico y armónico. Podemos acompañar, generalmente la guitarra sirve para acompañar muchas melodías. ¡Vamos! En este ejemplo que acabo de interpretar, en este pequeño fragmento, yo con mi voz hice la melodía y el acompañamiento ha sido con la guitarra. Una vez que hemos entendido claramente lo que es melodía-armonía, nos queda el último elemento, que es el ritmo. El ritmo en todas estas canciones o fragmentos que hemos tenido, nos ha acompañado, ha estado dentro de la misma canción. Tú también tienes un ritmo muy propio de ti, al levantarnos, al pasar clases, al tomar el desayuno, al servirnos el almuerzo al mediodía. Es una especie de ritmo de vida que nosotros tenemos. Por eso el ritmo es tan importante en nosotros, porque está dentro de nosotros mismos. Las expresiones musicales y los medios audiovisuales son muy importantes, porque son los mecanismos de comunicación masiva que transmiten mensajes a través de canales que involucran a los sentidos de la vista y la audición. La televisión, el cine y el internet son medios audiovisuales comunicativos. Los medios audiovisuales aparecieron durante el siglo XX y en la actualidad se puede acceder a contenido audiovisual a través de celulares, laptops o cualquier dispositivo con pantalla. Existen muchas plataformas en internet donde se puede encontrar contenidos audiovisuales. Estos combinan aspectos como imágenes fijas o en movimiento y también sonoros. En la actualidad, la música está relacionada de forma directa con los medios audiovisuales, ya que difunden imagen y sonidos en los videos que se producen. Recuerda, las manifestaciones culturales deben respetarse en nuestro país y también debemos respetar de los países vecinos. Son una herencia muy importante a toda la cultura. La tecnología podría ayudarnos, ya que tú puedes sacar una fotografía de la actividad cultural que realizan en tu barrio o comunidad y guardarla. Veremos de aquí a unos años cómo y qué ha cambiado. No olvides valorar las raíces de donde venimos. ¡Hasta la próxima! Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.